Hola chicos, buenas tardes a todos Sed bienvenidos a un vídeo de desarrollo del Europa Universo Series 4 ¿Qué tal chicos? Bueno, es el diario de desarrollo nuevo del diario del Europa Universo Series 4 No sé ni qué digo chicos Quiero hablaros de que hicimos una votación de cuál creeríais vosotros O al menos la gente que me sigue en Twitter votaron unas 220 personas Sobre cuál sería el último país Cuál sería el último país que incluía en el DLC del Báltico del EU4 Yo apostaba por Holstein porque es el único país que quedaba así independiente en la fecha de inicio Que no tiene nada de flavor, aunque no dejaría de ser un poco Dinamarca con pasos extra Un poco como es Godland, uno de los caminos de Godland Y lo que se me ocurría de opciones era sobre todo Finlandia, Holstein, Lubeck Porque ya nos confirmaron que Islandia no iba a estar Y bueno, votasteis y salió que iba a ganar Finlandia Y cositas así como Lubeck diciendo que... Will diciendo que Lubeck ya tuvo sus misiones con el Emperor Groenlandia o what? ¿Cómo que Groenlandia? No va a ser Groenlandia Pero bueno, la cosa es que el otro día ha sido el diario desarrollo Y efectivamente chicos, no ha sido uno solo de estos países Sino que son Finlandia y Lubeck, ¿vale? O sea, me apetecía un poco contar este lore, ¿vale? Tanto Finlandia como Lubeck tienen nuevo contenido Mejor dicho, es más, Finlandia tiene su propio árbol de misiones Lubeck tiene uno totalmente nuevo Y el árbol de misiones que tenía Lubeck se lo van a dar, si no me recuerdo mal A Bremen y Hamburgo, ¿vale? Lo veremos tranquilamente Pero bueno, creo que es uno de los... El de Finlandia, ahora lo vamos a comentar Creo que es uno de los árboles más originales Que hemos visto en los DLCs en mucho tiempo Quizá junto al de Riga un poco Aunque el de Riga creo que es como un poco más clásico Pero está muy chulo Yo creo que os va a molar, ya veis No es el mega árbol cheta o loco, ¿vale? Pero creo que os va a molar bastante, ¿vale? Bueno, dice que Finlandia está bajo la corona sueca Y tenía algo de desarrollo regional A ver, por supuesto, Finlandia, ¿vale? Tengo que comentar esto por si alguien no lo sabe Finlandia no está disponible al principio de la partida Tienes que liberarlo siendo Suecia, ¿vale? Y aún así, no sé si pasa a ser base de Suecia o de Dinamarca Claro, porque Suecia es base de Dinamarca En fin, que ya veremos, ¿no? Cómo funciona esto, si hay que sacar un logro O lo que sea, ¿vale? Bueno, como dice Finlandia es un país liberable Y vimos apropiado que tuviera su propio árbol de misiones Porque, bueno, pues un poco por lo que es el esto, ¿no? Veis que no es muy grande Vale, no es exageradamente grande De hecho, ahora os daré un poco mi opinión sobre el árbol de misiones Que es como, ok O sea, es mejor que no tenga Pero tampoco es como una locura, ¿vale? Ahora lo veréis Sobre todo el último nombre Que se llama La Muerte Blanca Y me parece un poco pocho Pero ya veréis Bueno, Finlandia va a tener 15 nuevas misiones Cada una de ellas cuidadosamente creada Para ofrecer nuevas Y recompensas únicas Llevando la formación de Escandinavia Bajo el dominio de los Bálticos No lo menciono aquí Vale, creo que lo menciono más tarde Pero sabéis que Escandinavia iba a cambiar Si la formaban Dinamarca, Noruega o Suecia En el caso de formarla otro país Iba a tener como un árbol genérico En el caso de Finlandia Va a tener el árbol genérico ¿Vale? No tiene uno exclusivo Como el caso de Suecia Noruego o Dinamarca ¿Vale? Bueno Vamos a intentar formar Escandinavia Y dominar las costas bálticas En primer lugar Alzar nuestro ejército Nos va a dar un bonus crucial Aunque bastante importante Y un poco corto Permitiéndonos maniobrar Y superar numéricamente a los suecos Durante una guerra ¿Vale? Finalmente hagan una reclamación permanente En el área de caballería del sur Entonces lo que da es la compañía De mercenarios De caballería jacapelita Y tiene más Daño de moral Y más velocidad de movimiento Ganas acceso a este mercenario único Que no te cuesta Profesionalismo de ejército Recrutarlo Defender la independencia Nos va a pedir que hagamos aliados Levantemos o aumentemos nuestra estabilidad Y nos va a traer equilibrio A nuestros asuntos financieros Al no tener deudas Como recompensa Podremos escribir nuestra propia historia En nuestra saga Lo cual nos dará Una recompensa Que va a ir escalando En función de los logros De tu gobernante Durante su vida ¿Cómo se entiende esto? Pues el número de historias Que tengamos Van a ser los logros administrativos El número de aliados Van a ser los logros Diplomáticos Y el desarrollo que hayas crecido Son los logros militares Obviamente el desarrollo que hayas crecido Es la conquista de tierras ¿Vale? Por eso son los logros Los alcances Los logros militares ¿Vale? Cada uno de estos Nos va a dar a nuestro gobernante Entre 1 y 3 De bonus De estadísticas de monarca Y si tu monarca Ya está al nivel máximo Hasta el 6 Nos va a dar puntos ¿Vale? Directamente Nos dará Pues hasta 300 puntos En cada categoría Completar la misión Mencionada previamente Que es esta De defender la independencia Nos dará 3 misiones nuevas Conquistar Estocolmo Y hacerlo Cambiar el nombre de Estocolmo Si nuestra cultura es Finesa Y nos dará Algo de desarrollo Y nos dará acceso A un consejero Con descuento Del 50% Que está bastante bien Tomar los medios Nos pide Tomar los medios De producción Tras La principal fuente De cobre de Europa Y nos dará Algunos pocos Tucados De tus producciones De hierro Y de minas Y el rasgo Industrioso Si tu gobernante Tiene un hueco Por lo menos Para tenerlo Expandir la torre De Olav Nos dará Un Una recompensa Poderosa E interesante Que es un poco De manpower Atrición para los enemigos Más atrición máxima O sea El que se ponga A asediar Esta provincia Va a morir ¿Vale? Muy fuertemente Finalmente Crear el Imperio Báltico Nos va a dar Un nuevo nombre Y si tienes El DLC Mandate of Heaven Mandate of Heaven Si se llamaba así Tendrás La reciente recompensa Aparte de darte El rango de Imperio Que básicamente Cambia el nombre Del Imperio Y puedes activar Una segunda Era dorada Que esto Me lo dijisteis Que esto Me lo dijisteis Que estaba también El de Polonia Y no lo leí Tanto Polonia Como Finlandia Van a poder tener Dos eras doradas Si tiras esta misión Cuando ya estás En una era dorada Se te extenderá 20 años La era dorada O sea que entiendo Que 30 más Tira una era dorada Que pasen 50 años Y tirar otra En la parte de la derecha Del árbol Tienes misiones Relacionadas Con el desarrollo De la zona rural De tu país Y fundar nuevas ciudades Abundancia de comida Todas las experiencias Con un edificio De producción Que tengan grano O pescado Ganarán Uno de producción Y menos coste De construcción Y menos coste De desarrollo Fundar Turku Que es una ciudad Importante para los fineses Vigilando El camino Hacia Estocolmo Creo que esta Deabo Es la isla Aunque no estoy muy seguro Es la isla Que está al lado De Estocolmo Fundar Helsinki Nos da un centro De comercio Nivel 2 Así como unos pocos edificios Para tu nueva provincia Desarrollada Si completas la misión Con un muelle Y un astillero Ganarás Sus versiones Superiores Wow Vale Eso está Muy pepino Mejorar las finanzas Del reino Nos pedirá Que incrementemos Nuestros ingresos Empleemos un consejero Administrativo Nivel 2 Y tengas un equilibrio Positivo De ingresos Sin préstamos La academia Turku Perdón Es la primera universidad De nuestro dominio Y una institución De alta educación Y le dará el rasgo De erudito A tu gobernante Nos dará También innovación Y un poquito más Una universidad ¿No? La culminación Del árbol de focos Finés Termina liberando Desatando La muerte blanca Sobre Europa Y un Y un Poderoso Modificador Permanente A tu país Con el que jugar ¿No? Vale Esta misión Digo que me ha decepcionado Un poco ¿Vale? Porque te dicen Desatas la muerte Blanca Sobre Europa Y lo que te da esto Es un bonus Muy chulo Hasta el final De la partida Que es más defensa De fuerte Y más atrición Para los enemigos ¿Vale? Pero es solo En tu país Que no me interpretéis Que mal O sea No está mal ¿Vale? Y más bonus De combate En terreno capital O sea No está mal A lo que voy Un poco Con esto Es que Normalmente La idea En una guerra Es que tú Estás atacando Entonces este es un bonus Un bonus defensivo Muy brutal Muy 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 guapo Pero que digo Normalmente te interesan Como más Bonus ofensivos De moral Etcétera Pero bueno Me parece algo distinto Y por supuesto Me parece que está chulo ¿Vale? O sea No me quiero Vale Finalmente nos dirá Aquí eso Que puedes formar Escandinavia Pero tienes El árbol genérico De Finlandia ¿Vale? Bueno Nos hablan ahora De Lubeck Como digo ¿Vale? Lubeck Va a tener un árbol Nuevo de misiones El árbol de misiones Que ya tenías Con Emperor Va a estar disponible Para Hamburgo Y para Bremen Si tienes el DLC De Emperor ¿Vale? En el caso De hacerte con este Nuevo DLC Bueno Perdón No me malinterpretéis Aún sin Tener el nuevo DLC Simplemente teniendo Emperor Porque era el DLC De Lubeck ¿Vale? Simplemente teniendo Emperor Vas a tener Misiones para Lubeck ¿Vale? O sea Vas a tener las nuevas Misiones para Lubeck O sea Que esto que vamos a ver A continuación Entre comillas Es gratuito Digo entre comillas Porque tienes que tener Emperor ¿Vale? Pero como digo Entre comillas Es gratuito ¿Vale? O sea Esto que vamos a ver A continuación No tienes que pagar Por el nuevo DLC Ni mucho menos ¿Vale? Desde una parte histórica Lubeck y la Hansa Han visto mejores días En el siglo XV Hubo una Un declive para sus mercaderes Y bueno El negocio Si va más Hacia el canal inglés Por lo que fuera ¿No? En el comercio internacional Y esas cosas Vamos a crear árboles Bastante tocho Más tocho Que el de Que el de Finlandia Mucho mucho más tocho ¿Vale? No nos revelan Muchas cosas de este árbol En este diario Saber yo Porque quieren como Que lo descubramos Por nosotros mismos La última misión Es la reina De la Hansa La parte alta Del árbol Se tendrán a expandir La línea hacia afuera Aún las misiones No van a requerir Conquista directa Ya que podrás Completar muchas conquistas A través de la diplomacia Nuestro objetivo Es darle Al jugador Libertad de elección Como quien Acercarse al árbol Lo cual creo que es brutal Porque expandirse En sí Por el sacro imperio Conquistando Es muy duro Pero si lo haces Con la diplomacia Mola Básicamente Este país Chicos Puedes hacer un montonazo De meter un montón De gente En tu liga comercial Y en un punto Completas una misión Y se hacen Todos tus vasallos Con relaciones Diplomáticas extra ¿Vale? O sea Creo que no son permanentes Las relaciones Diplomáticas extra Pero La idea está muy guapa La parte conquista Empieza requiriendo Que alces un ejército Que Te da unas reclamaciones Y misiones Sobre Bisby, Meclemburgo, Riga Y otros La Puerta al Este Te pide que tengas Riga Siendo parte de la liga comercial Y alta opinión de ti O controles una provincia De nombre similar Y tengas ciertas tropas Restaurar Bisby Te lleva a restaurar La fortaleza histórica Una fortaleza histórica Para la liga ¿No? Y aparece aquí La ciudad histórica Perdón La ciudad hanseática De Bisby Un montón de De lore Y mirad Godlandia Se recibe El almacén De Bisby Hasta el final de la partida Menos coste constructivo Y más poder comercial Y cada miembro De la liga comercial Consigue 100 de oro Ganar puertos en Danzig Cooperar con los comerciantes Y desarrollar la ciudad de Danzig Nos dará los siguientes beneficios Aquí vemos la confederación De Danzig Danzig O la guerra Vale Un montón de bonus De mercantilismo Está muy guapo O sea el árbol Están chulísimos Están chulísimos los dos árboles O sea me parece que son muy distintos A lo habitual Y molan un montón Y por supuesto estoy muy contento De que le hayan Decido dar más cariño a Lubeck Porque Buena parte De lo que hemos estado viendo Del derece Estas semanas Era Muchos países interactuaban Con Lubeck Y Lubeck estaba bien Sin duda Pero decías Jolines Siendo que recibe tanto cariño En los países Que iban a tener árboles Tan nuevos Como que el de Emperor Si va a quedar un poquito corto Sabéis como que Te está dando un poco de pena Lo de Lubeck Y por eso yo Decía que Podría tener sentido Que reworkearan Lubeck Y como digo Había gente Que le sorprendió Un poco Porque ya tenía contenido Lubeck Y entonces era un poco raro Que hicieran esto Pero bueno O sea que Paradox Jolín O sea este detalle mola Y jolín Creo que hay que alegrarse Por esto un montón Me mola un montón Que hagan estas cosas Igual que lo que han hecho Con Polonia Y con Lituania Vale O sea está brutal Que hayan reworkado También toda esa zona La segunda parte del árbol Está dedicada A los asuntos internos Con tanto Lubeck Y la Hansa Como ligas De naciones comerciales Inicialmente Tienes que expandir La antigua ciudad De Lubeck Y su mercado Trayendo eficiencia comercial Y expansión De la institución Durante unos años Seguido por la paz De Bodimborg Imitando los estilos De la notación italiana Y las hermandades De finanzas De Lubeck Veis que traes Como un tesorio italiano Está muy guapo 70% más barato Lo malo de este tipo Obviamente Que no lo vas a poder Poner a nivel 5 Eso no mola Pero bueno Es como que mola O sea mola mucho Que traes ahí Un tío italiano Es súper barato Y tal Obviamente eso No lo puedes subir A nivel 5 Porque es de una cultura Distinta Pero oye Está igualmente Muy chulo Estas misiones Por supuesto Ninguna partida De la Hansa Estaría completa Sin una misión Para expandir Y desarrollar La Hanshalle El centro administrativo Legendario Y el corazón De la Hansa Al completo Que es La administración De la reina El baluarte De la reina Como se llame esto Como una especie De ayuntamiento Menos 20% De consejeros Más crecimiento Reforma Y innovación Uy le he dado esto Sin querer Perdón Mierda Vale Coño de la madre Fundar la hermandad De Shipbuilders Sería como Astilleros O la industria naviera Te hará un evento De sabor Sobre La legendaria Coca Hanseática La coca O el barco este De transporte Vale Que te dará Menos coste De barcos Ligeros Así como Maneos Incrementará La maniobra Del líder Naval Y organizar Las dietas Hanseáticas Requerirá Que traigas La paz Dentro de la liga Y desarrolles Canales diplomáticos Entre ti Y tus potenciales Miembros O vasallos Y bueno La ley De Lubeck Te hará Otra recompensa Dinámica En función De que Facción Este En el poder Al momento De la Completión De Completar La misión Presentar Una buena Economía Y poderosa Así como Incrementar Tu desarrollo Total En Tender Hacia Las ciudades Te dará Un bonus Positivo Para ti Y los miembros De tu país De tu liga Número posible De edificios Más uno Este árbol Va a estar Guapísimo Tío De los Arrollar Comercio Mineal En Europa Tierra Recompensas Muy interesantes Como sus Predecesores Van a cambiar Dependiendo De las circunstancias De su Complexión Y para Terminar Esta parte Del árbol Declarar La reina De la Hansa Convertirá A todos Los miembros De tu Liga Comercial En Vasallos Y te dará Un modificador De las relaciones Diplomáticas Para cubrir Parte del Mantenimiento Durante Treinta Días Treinta Años Perdón Ganarás Poder De monarca Escalado Al desarrollo De tu capital Diez puntos Por cada Punto De desarrollo Guapísimo Guapísimo Me estás diciendo Que aquí Lübeck Es un 5-5-2 La provincia Esto no se lo va a creer Ni Pedro En este punto La provincia Probablemente sea Al completar El árbol Con Lübeck Probablemente Esté en 50-50 Desarrollo El país Y tenga Tranquilamente 20-20 10 o algo así Y eso por 10 Pues van a ser un montón Oce de puntos Porque paso a hacer las mates El evento Corona Una nueva reina Te da dos Bonus distintos O cambias tu nombre Del país A la Liga Franciat Y ganas Un nuevo Grupo De ideas O mantienes Tus ideas Mientras que Tu gobernante Gana Uno De administración Diplomacia Militar Y tu ganas Tres de mercantilismo Y las nuevas ideas De la Liga Franciática Que son Más eficiencia comercial Del 20% Un mercader Más despido de comercial Terminarlo Del 20% Más 15% De poder comercial Global Más 25% De poder comercial De los barcos Y menos 5% De coste De los barcos Más 5% De disciplina Más 10% De poder De los barcos Pesados Más Producción Más Tamaño De los bienes Comerciales A nivel global Y menos 5% De coste De desarrollo Más 10% De coste De ideas Esto te lo dan Un poco tarde ¿No? Esto prefiero Siempre que te lo den Más pronto Pero bueno Y contribución Regulada Más modificador Del poder comercial Global Por cada provincia Este país Va a ser una bestia Parra Tío Esto va a estar Muy guapo Este país Va a estar Muy muy guapo Bueno Dicen eso Que han Han cambiado Un poquito Los árboles De misiones De O sea El árbol De misiones Que tenía Lubeck Hasta ahora Se lo han dado A Hamburgo Y a Bremen Pero lo han cambiado Y han tocado Algunos eventos Han cambiado Algunas misiones Etcétera Para adaptarlos Para adaptarlos A los nuevos Países ¿Vale? O sea Que no es Un copia Pega Y ya está ¿Vale? Y esto está Muy de la Polla Tío Esta es la Nueva interfaz De los estados Esto es la Polla Esto es brutal Esto es muy 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 bueno Guau Tío Grande Grande Sí señor Vale Ya nos hablan De todas las Reformas teocráticas No las vamos a mirar Pero eso Sabed que hay Va a haber Trece tiers Doce tiers De reformas teocráticas Con un montón De opciones disponibles Como digo Todo esto lo vamos a ver Cuando salga ya El parche Porque está guapísimo ¿Vale? Que metan un montón De reformas nuevas De hecho Justo estos días Estoy comentando mucho En el streaming Que están muy guapas Han sacado De las repúblicas piratas De las repúblicas comerciales De Los gobiernos feudales Clásicos Han sacado también De las órdenes Monásticas Como estamos viendo aquí Y han sacado también De las plutocracias Entonces Está brutal Vamos a tener un montón De opciones ahora Para personalizar nuestro país Y elegir un poquito Que queremos hacer Y más margen de maniobra Guapísimo este diario De desarrollo Guapísimo O sea Ole lo que está haciendo Paradox Más O sea El nivel de DLC Súper bien Desde luego Pero todo lo del parche Tío Es que Os lo digo Va Va a ser la polla Cuando salga Aunque no os compréis el DLC Cuando salga Solo por el parche Va a molar muchísimo más Jugar al Europa Universalis 4 Y eso es típica cosa Junto a las reformas De gobierno y tal Que Mola Muchísimo Tengo muchísimas Muchísimas ganas Espero que os haya resultado De interés chicos Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao 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 Gracias.